La vorágine de partidos que deben soportar los equipos cuando comienza la Champions hace que el Real Ademar no perdone ni San Froilán para disputar otra jornada liguera. Porque este miércoles a las 9 menos cuarto el conjunto leones recibe en el Palacio a un Guadalajara que ocupa actualmente el último puesto de la tabla al no saber lo que es puntuar pero del que el técnico Isidoro Martínez no se fía. Lo normal sería que estos partidos los ganáramos pero claro es que enfrente tienes un rival que también va a correr los 40 metros y también va a lanzar la portería. Nosotros tenemos que salir muy serios porque hay que evitar sustos y a ver si somos capaces de corregir cosas que nos están pasando como empezar los partidos con parciales desfavorables, las pérdidas de balón, etc. Líder junto a Barça y Atlético tras sumar cuatro triunfos en los cuatro primeros encuentros el Ademar espera seguir abonado a la victoria y a poder ser corregir los malos arranques del partido que le están obligando a ir a remolque. Deberemos de corregir eso lo antes posible porque por ahora hemos sabido remontar esa situación pero cuando vengan los partidos importantes contra un rival de entidad pues es una losa que pesa toda la primera parte y arrastrando eso. Y llegar con cierta tranquilidad a la recta final. Tengo ganas de estar en un partido y los últimos 15 minutos estar tranquilos, aunque eso es difícil, es extraño llevar una diferencia de 10-12 goles contra ningún rival de Asobal, pero sí sería lo ideal que terminen los partidos y no tener que andar ahí apretando hasta el final del partido. Para ello Isidoro Martínez no podrá contar ni con el lesionado Álvaro Cabanas ni con Álvaro Ferrer que tiene permiso del club para volver el jueves de Barcelona tras haber sido padre ni con el extremo Felipe Borges que está en Portugal arreglando un problema con sus papeles y será el tercer descarte. No obstante también el Guadalajara perderá a dos jugadores importantes por distintos problemas físicos pues ni Mateo Garralda ni Matiu Castellá viajarán a León siendo además duda a Coque Fontenela para reforzar a un bloque del que Isidoro destaca su agresividad. Yo destacaría lateral izquierdo a Rudovic, que es un jugador ya con bastante experiencia en la Liga Sobal. Sergio de la Salud, el central, está jugando bien, es un central bueno, ya ha estado también en K, ya ha estado en equipos y bueno, es un jugador peligroso, juega bien entre líneas. Bueno, parra el extremo izquierdo, es un buen extremo, rápido, eficaz en el puesto, bueno, y luego es un equipo que corre muy rápido el contraataque, suelen hacer defensa 6-0. ¡Gracias!